Vamos a buscar la última hora aquí en nuestro país. Los últimos casos en España se han confirmado hace apenas unos minutos. Lucía Fernández. Sí, José, a lo largo de esta tarde hemos ido conociendo nuevos datos. Vamos a actualizarlo. Por ahora tenemos 23 casos más que esta mañana. Lo más llamativo ha sido en la Comunidad Valenciana. Se han registrado 8 positivos más. Y en La Rioja, por ejemplo, se ha pasado de 11 a 17. Con ellos ya son 278 las personas contagiadas por coronavirus en nuestro país. El primer caso de coronavirus en España se confirmó el 31 de enero. Y en apenas 35 días hemos llegado a 278 contagiados. Lucía Fernández. José, esta es la radiografía del coronavirus en nuestro país. Y si os parece, vamos a empezar por las comunidades en las que no hay casos. Porque solo es una. Murcia, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El resto del país está afectado. La mayoría de los casos se concentran en estas zonas. En la Comunidad de Madrid, donde ahora mismo ya hay 89 contagiados. En Cataluña, con 32. En la Comunidad Valenciana, hay 30. Y en el País Vasco, que son 27. Preocupan especialmente los casos del País Vasco. Aquí es donde hay más personal sanitario contagiado y aislado. Más de un centenar. Y los de Madrid, todavía hay un brote del que no se sabe el origen. El primer positivo en nuestro país se registró en enero. Fue en La Gomera, en Canarias. Pasamos un periodo en el que apenas se contabilizaron afectados. Pero ahora, fíjense lo que pasa a finales de febrero. Desde entonces, el goteo ha sido diario. Hasta llegar hoy mismo a 278 casos en nuestro país. Y ya hay tres fallecidos. Gracias.